A continuación veremos cómo calcular la masa molar de la sacarosa, vamos el azúcar de mesa. Para calcular la masa molar de cualquier substancia requerimos calcular primero la masa molecular y para calcular la masa molecular de dicha substancia necesitamos también su fórmula molecular. En este caso tenemos que la fórmula molecular de la sacarosa es C12, H22 o 11. Con esta información el siguiente paso sería multiplicar el número de átomos que conforman a dicha substancia por su respectiva masa atómica. Es decir, la sacarosa tiene 12 átomos de carbono. Esos 12 átomos de carbono los vamos a multiplicar por la masa atómica del carbono que es 12.011 daltons. Así tenemos que multiplicando 12 por 12.011 daltons nos da como resultado 144.132 daltons. Este procedimiento que acabo de describir lo vamos a repetir para cada uno de los elementos que componen a la sacarosa. Así tenemos que la sacarosa tiene 22 átomos de hidrógeno, lo vamos a multiplicar por la masa atómica del hidrógeno que es 1.0079 lo cual nos da como resultado 22.1738. La sacarosa también posee 11 átomos de oxígeno los cuales vamos a multiplicar por la masa atómica del oxígeno que es 15.999 lo cual nos da como resultado 175.989. Las unidades son daltons. Una vez que tenemos todos estos resultados el siguiente paso ahora es sumarlos. Es decir vamos a sumar 144.132 más 22.1738 más 175.989 lo cual nos va a dar como resultado 342.2948 daltons. Este resultado que acabamos de calcular es la masa molecular de la sacarosa. Para calcular la masa molar que es lo que estamos buscando a final de cuentas lo único que tenemos que hacer es borrar las unidades de masa atómica es decir las unidades de daltons y sustituirlas por las unidades de gramos sobre mol. Así pues tenemos como resultado final que la masa molar de la sacarosa es de 342.2948 gramos sobre mol. Con lo cual hemos terminado el ejercicio y obtenido el resultado. Para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides darle clic al botón de me gusta este video.